Ya no sonríe más, se arregle a todas Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todo le da igual, pero sí que mola Se prende como fuego, chica rompe lola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, parte a todas horas Ay, 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 ay Pueden bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, parte a todas horas Ay, 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 ay Pueden bailar conmigo, no bailes sola Enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la miras herida y pierdes el sentido en la salida Exaucar evasivas, cansada de mentiras No quiere bailar más Pese a de mis sueños Se ve tan mona Dime quién te hizo bailar Para ser tan sola Que empiezo a utilizarte y robarte toda Corazón inocente de tu mala hora Electrolantino Electrolantino Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, parte a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, parte a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, parte a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar contigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, parte a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Gracias.